Sean muy bienvenidos lunáticos. Viajaremos por el slide del reggae, la densidad del metal, el grup del funk y el pulso del rock. ¿Me acompañan? Soy Eli Bas y esto es Bajoneando. Bienvenidos lunáticos una vez más a Familia Bajonera. Hoy es el turno de una banda de post-punk formada en Nueva York en 1974 por David Byrne y el matrimonio de Chris Franz en batería y Martina Weymouth en bajo. Referentes de la música experimental, en sus inicios, Franz y David Byrne formaban un dúo de artistique, mientras continuaban en la búsqueda de un bajista. Tina era en ese momento la novia de Franz y en sus propias palabras se dieron cuenta de que nunca habrían de encontrar a ese tercer integrante, ya que la única posible bajista para la banda habría de ser ella. Tina supo imprimirle a las canciones de The Talking Heads ese estilo minimalista, pero plagado de riffs bailables, bordeando el funk y el reggae. Canción elegida, Psycho Killer, publicada en el álbum debut Talking Heads 77. Los invito a escuchar el pulso inicial y constante de Tina. Soy Eli Bass y esto fue Bajoneando. Hasta la próxima, queridos viajantes. Los invito a escuchar el pulso inicial. Es que sí Fá, 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 fá Better Run, 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 run Run, run, run away Oh You start a conversation You can't even finish You're talking a lot But you're not saying anything When I have nothing to say My lips are sealed Say something once Why say it again? Psycho killer Qu'est-ce que sí? Fá, 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 fá Better Run, 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 run Run, run, run away Oh Oh Psycho killer Qu'est-ce que sí? Fá, 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 fá Better Run, 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 run Run, run, run Run away Oh 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 Aie, 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 aie Ce que j'ai fait Ce soir-là Ce qu'elle a dit Ce soir-là Réalisez mon espoir Chimelance Fé les paroles Yeah, 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 yeah Fá, 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 fá Ay, 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 ay Ay, 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 ay